Muchos preguntan cómo castiga a Dios y es ciertamente una pregunta dura, es una pregunta fuerte, especialmente porque la respuesta es que Dios no castiga. Y yo creo que esto puede sorprender a muchos porque en algunas de las manifestaciones marianas, por ejemplo, como las de Fátima o en la Salet, la Santísima Virgen María se refiere a cómo ella ya no puede más detener el brazo castigador de su hijo. Pero estas expresiones son en realidad expresiones devocionales, de carácter devocional, porque el castigo no es algo que Jesucristo quiere y no es algo que Jesucristo desea, porque si así fuera, no hubiera venido a salvar a toda la humanidad entregando su propia vida. La enseñanza católica es que incluso las cosas malas que nos suceden, en primer lugar tienen su origen en la libertad del hombre. Si yo en este momento salgo y golpeo o robo a alguien, lo hago por mi propia libertad, por mi propia decisión. La persona que es víctima de ello puede ser una persona buenísima, puede ser una persona inocente, puede ser una persona bondadosa. En otras ocasiones nosotros no entendemos el plan de Dios, como por ejemplo cuando una enfermedad terminal ataca a un niñito o una niñita inocentes, los hace sufrir y esto cuestiona a los padres que se llevan a preguntar por qué a mí, por qué esto me sucede a mí. Y muchas personas se preguntan eso, no solamente respecto de sus seres amados, sino de sí mismos. Y hay que comprender que el sufrimiento, como lo he dicho en otras ocasiones y no voy a entrar ahora a insistir en esto porque ya lo he señalado, no es algo que Dios quiere. El sufrimiento entró al mundo como consecuencia del pecado y en consecuencia es obra del hombre. Y Dios no castiga y no castiga nunca. Hay una expresión hispana, española fundamentalmente, que dice Dios no castiga ni con palos ni con piedras para hacer entender cómo Dios no se va a manifestar para castigar a un injusto por medio de algo que sea visible para quienes se sienten ofendidos por la injusticia. Y uno puede leer cuántos salmos que señalan por qué, Señor, los impíos prosperan mientras que los que somos fieles estamos avasallados o nos vemos oprimidos. ¿Y cuántas veces en el Antiguo Testamento pedían, Señor, haz justicia, levántate? El Salmo 2, ¿no? Exurge, domine, defendim causam tuam. Levántate, Señor, y defiende tu causa. ¿Por qué hay cristianos perseguidos que te aman y tú no te levantas y defiendes tu causa? Porque Dios no castiga, permite que su acción sea una acción que hable a la libertad de las personas. Y en consecuencia la respuesta a la pregunta que se conoce muchas veces como el enigma o la pregunta de Epicuro, ¿no? Este filósofo griego que desarrolló toda la teoría del placer a pesar de que él mismo era una persona de una austeridad enorme, ¿no? El epicureísmo es una filosofía del gozo, del placer, de evitar el dolor y maximizar las circunstancias placenteras. Él era un tipo tremendamente ascético en su forma de vivir y bebía agua de lluvia. Entonces era un tipo paradójico, pero había desarrollado esta filosofía. Entonces él es el que decía que de alguna forma Dios no podía existir porque era imposible explicar por qué las personas buenas sufren. Es decir, por qué a las personas que son buenas o inocentes les pasan cosas malas. Esta pregunta es una pregunta que muchas veces los ateos o los agnósticos han utilizado para justificar la no existencia de Dios. Si Dios fuera bueno no permitiría eso. Lo que pasa es que nosotros los católicos, los cristianos, que creemos en un Dios que ha escogido el último de los sufrimientos, el supremo, el más elevado, es decir, que el más inocente de los inocentes, que el creador mismo, que Dios, que quien es bueno en esencia, sufra la más atroz, terrible e injusta de las muertes después de una tortura prolongada, son el signo de que el sufrimiento se convierte para las personas en un signo de redención. Y en consecuencia, si personas que hacen mal sufren, no es porque Dios las castigue, es porque quiere que se conviertan. Como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y como maravillosamente dice el libro de la sabiduría, Señor, tú cuidas de todas las cosas y cómo no las cuidarías si tú amas todo lo que has creado, Señor, que amas la vida. Ama todo lo creado. Entonces, sí, existen situaciones que son misteriosas, pero que nosotros no podamos explicar no significa que sean malas por sí mismas. Eso es muy importante comprender. Y en segundo lugar, otro tema muy importante de comprender es que nosotros en nuestra vida cristiana vemos en el sufrimiento una ocasión para elevarnos más alto en el amor de Dios. ¿Cuántas personas que conozco la pérdida de un ser querido, especialmente de un menor de edad, de una persona pequeña que resultaba siendo la alegría de su propia vida, la han entendido como una especie de castigo que no pueden justificar? ¿Qué hizo ese pequeño niño de malo? Bueno, ese pequeño niño ahora está gozando de Dios, que es un gozo más elevado y más alto que el gozo que tú podías darle. Aunque no creas que en tu amor materno y paterno podías darle todo el amor del mundo, nunca será como el amor de Dios. Y en segundo lugar, cuando te preguntas, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué el Señor se llevó a esta persona amada que yo tanto quería en un momento tan prematuro, o en un momento tan hermoso, o en un momento tan propio para poder crecer en el amor? No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. El Dios misericordioso, que no dudó en entregar a su propio Hijo a la muerte, a quien Él amaba, de una manera que es inexpresable, inimaginable para el hombre, porque todo amor humano, por más intenso y grande que sea, es finito, está limitado a la naturaleza del hombre, que no es una naturaleza infinita. Mientras que el amor de Dios es infinito, y sin embargo ese amor infinito no impidió que Él entregara a su propio Hijo. Entonces Dios no castiga, Dios pone medios para que las personas se conviertan. Y a las personas que hacen mal, que hacen daño y que lo hacen sistemáticamente, el Señor trata de ponerles constantemente medios, caminos para su propia conversión. Hace poco salió una historia muy impresionante en Colombia de la conversión de una famosísima bruja que era una de las más consultadas, poderosas y precisamente por eso ricas que existían en Colombia. Y esta mujer sabemos hoy que es una conversa al Señor, una conversa a Dios y que se ha dedicado a evangelizar plenamente y que su trabajo de evangelización plenos están inspirados en el hecho de que, aunque ella parecía absolutamente exitosa por la fama que tenía, porque todas las personas famosas recurrían a ella para maleficios o lo que quieran llamarle, a cualquier tontera, recurrían sistemáticamente a ella. Pues bueno, ahora ella lo que hace es fundamentalmente dedicarse plenamente a las cosas de Dios, dedicarse plenamente a las cosas del Espíritu Santo. Y ella dice que en el culmen de su felicidad y de su éxito, entre comillas, sentía un vacío enorme y horroroso que era el vacío de la no existencia de Dios. Entonces Dios no castiga. Crea estos sufrimientos interiores o exteriores para que nosotros entendamos mejor su amor, comprendamos mejor su misterio y nos acerquemos mejor a él. Que tengas un buen día.